Ya me gritaron mil veces que me regresé a mi tierra porque aquí no quepo yo Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera La frontera me cruzó, América nació libre El hombre la dividió Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra Soy hombre trabajador Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria La poderosa nación Entre guerreros valientes, indios de dos continentes Mezclados con español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos Que el hijo de anglosajón Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo Y nos quitaron...